Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado ni su simiente bendigando pan. No importa cuál sea la situación que tú te encuentres, si eres justo, escucha bien. Si eres justo, tu simiente ni tú van a estar desamparado de algún lugar. Dios va a mandar el socorro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.